Mane, llevas a la de conazoco, hijo de duro. ¿Qué tal la gasolina, padrino? ¿Tienes que empezar a resistir, güey? Tira en contra de las pinches malditas demandas de la droga y del alcohol. Sobre todo en Porto, güey. Ahora este pinche loco, ¿qué trae? Gasolina, gasolina. No nos vayan a quemar. Todos estos hijos de su puta madre. Cálmate, güey. Espéndeme, espéndeme. Cálmate. Esto es una pinche perra. ¡Hora, ahora! Este trae, este trae, el cocos, el cocos. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Haz para allá! ¡Haz para allá reinamos! 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 ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Este tipo de pinches seccionarios, güey! ¡Tú pinches de la solita no vale, joder! ¡Tú pinches de los mismos movimientos liberales y fuera de serie, padre! ¡Tú padre! ¡Tú padre! ¡Dá, dá, dá! ¡Dá, dá, dá! ¡Dá, padre, no! ¡Dá, dá, dá! ¡Este tipo de pinches sacos, güey! ¡Dá, dá, dá! ¡Pinche de la solita traía más agua! ¡Dá, dá! ¡Dá, dá! ¡Este tipo de pinches seccionarios, güey! ¡No pinches de la solita no vale, joder! ¡Ya! ¡A mí el pinche de los mismos movimientos liberales y fuera de serie, padre y no! ¡Ve! ¡No me gancho chino, mi rox! ¡Venga! ¡Huevo! Yo recuerdo cuando el padrino me decía ¡Hola, regóndale! ¡Así cuando empezaba con estos güeyes! ¡Así era! ¡Y yo sentía así un pinche! ¡Ve! ¡Ve! ¡Se calla madre, güey! ¡Haciendo la limpieza, mi padrino, Nico! ¡Ve! ¡Ve! ¡Está limpiando el logotipo! ¡Va a sumarse a revolucionar el perro! ¡Ve! 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 ¡Ah! ¡Arme, güey! ¡Ah! 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 ¡Aizing que dinde suami! ¡zh! ¡Ah! 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 ¿Quién no la salgada? ¡Hola! ¡Bríncate esa! ¡Ya me van a empezar a grabar! ¡Para encuerarme aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Liberar! ¡A ver! ¡A ver! ¡No hay pedo! ¡A ver! ¡Y no hay pedo, padre! ¡Y no sé que nadie se va a tener que tronar! ¡Déle bien! ¡Déle bien! ¡Llénate de cagada, hijo de tu puta madre! ¡Y ojalá aquí la hagas! ¡Nomás andas hurrándose en todos lados! ¡Perro! ¡Perro! ¡No le hagas que sea mi entenado, hijo de su puta madre! Saludote, mis padrinos liberales y fuera de serie. Aquí estamos en la terapia. Estamos y no nos vamos. Próximo 20 de octubre, gran quinto aniversario del grupo Dos Mentiras. Auténtico y liberal y fuera de serie, mis padrinos. Ya estaremos visitándolos. ¡Será frustración, mediocridad o barbaridad! ¡Pinche manera de pensar, güey! ¡Es tu pinche estupidez, tu forma de ser, cabrón! ¡Usted no es normal! ¡Y chingue a su madre! ¡Usted se la debe de creer! Lo que pasa es que los humildes son soldadores. Son así como electricistas, como nosotros, que se les cojamos. Y pues se les tiene que pegar, porque cuando se meten con la pichita familia, se les pega con fuerza. Cuando habla de la mamá, cuando habla de Inércia, cuando tiene mochiles, y les mains, que se la debe de creer. ¡H puppet por favor!